¡Hey! ¿Cómo están? Aquí en tu YouTube, Mr. Madelaje, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Enchanted Adventure en Roblox, amigos. Un fangame que me he encontrado por aquí, buscando entre los abismos de Roblox. Y bueno, me ha parecido bastante épico. En este fangame puedes escoger a dos personajes, amigos, Shadow y Sonic. Pero creo que este Sonic es el mejor, es el que tiene el mejor diseño. Shadow no está tan bonito que digamos. Y creo que solamente con Sonic puedes jugar todos los escenarios. Y bueno, amigos, voy a mostrarles todos los escenarios de este juego y dónde encontrar las esmeraldas del caos para poder transformarte en Super Sonic. Y bueno, espero que les guste ese video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y inscribanse. No olviden activar la campanita y vamos a continuar. Vamos a ver. El primero que quiero ir es a Emerald Coast que está por allá. Me ha gustado mucho, le he dado ya un vistazo. Y bueno, al que no he ido es Crisis City. Ni, bueno, ninguno de los que están allá he ido. Solamente he probado Emerald Coast y otro que está por allá que no recuerdo el nombre. Pero bueno, amigos, vamos a mostrarles dónde encontrar las esmeraldas del caos. Venga, que se tarda un poco. Y este es Emerald Coast, amigos. Todo de agua. Es broma. Miren, aquí, de aquí encontramos una estrella roja. No sé cuántas hay. No sé cuántas hay, pero voy a tratar de encontrarlas todas, amigos. Me gusta mucho este mapa de Emerald Coast porque es muy similar al original. Miren, bien podríamos saltarnos hasta allá, pero no quiero recorrer todo. Vamos a recorrerlo despacio. O bueno, no, no tan despacio. Quiero mostrarles primero la ubicación de las estrellas rojas. A ver, hay algo por aquí. Debería haber alguna estrella roja por aquí. Esa es una buena locación. Pero bueno. O tengo dos saltos, ¿eh? Dos saltos, nada mal. Me gusta mucho que es una recreación bastante fiel del Emerald Coast, ¿eh? Bastante, bastante fiel, amigos. A ver, por aquí podría haber una estrella roja. Estrellita, estrellita. Estrellita roja, ¿eh? Todos los secretos de este juego se los voy a mostrar. Bueno, los que logre encontrar. Que espero encontrarlos todos. ¡Woohoo! ¡Oh! No funciona muy bien la rampa. Bastante, bastante obvio eso. Pero bueno, cuidadito aquí. Tenemos allá un anillo rojo. Bueno, pero es de... Esos que te lanzan. Y tenemos una estrella roja. Cuidado por aquí porque... Te tocas los... Las cápsulas y sales volando. Aquí puedes hacer el boost con confianza, amigos. Y no sales... No sales disparado. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a checar aquí. ¿Qué hay aquí atrás? ¡Ah! Otra estrella roja, ¿eh? Otra estrella roja. Muy bien. Vámonos para arriba. ¡Uh! Tenemos un... Sí. Un homing attack. Pero no me gusta usarlo porque siento que se puede descontrolar un poco. Se puede llegar a descontrolar y perdemos nuestro homing attack. Y aquí no podemos hacer mucho wall run. Pero... Bueno, más o menos sí hace wall run, ¿no? Lo que acabo de hacer es como una especie de wall run. Pero... ¡Ay, no! ¡No, no, no! Ahí está. Ok. Se me olvida que aquí tenemos que hacer el homing attack forzosamente. Ahí está la estrella roja arriba. Perfectísimo. Aquí me da mucha risa el efecto de sonido que le ponen. No sé por qué le ponen ese efecto de sonido tan extraño de los... ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! Creí que... Creí que me iba a caer al agua. Por un segundo me iba a caer al agua, amigos. Disculpen si hablo un poco bajo. Un poco raro. Es que todavía me estoy recuperando de la voz. ¡Y para arriba! Aquí vamos a ir... Voy a tratar de no saltar ninguna parte del escenario porque... Podría haber estrellas rojas por cualquier lado. ¡Pam, daradarán! Y no hay ninguna por ahí. Bueno, y aquí creo que tampoco hay. A ver, que yo recuerde... ¡Oh! Que yo recuerde... No hay ninguna por aquí. A ver, a ver, a ver... ¡Oh! Me equivoco. Me da mucha rita el efecto del sonido de los pies. Está muy... No sé, parece como si estuviera pisando plástico, pero... Me gusta mucho el fangame. Hasta ahora está bastante bueno. Está bastante bueno porque me gusta mucho cómo recrearon el... ¡Emerald Coast! ¡No! Mucho cuidado aquí. Hay que ir hacia arriba. Por arriba, muy bien. Por encima del look porque no funciona... No funciona muy bien el look. No funciona para nada en realidad. Ni un poco. Pero bueno, amigos, miren. Ahí está la esmeralda del caos. La esmeralda azul que yo ya la tenía. ¡Pam, pam, pam, pam! Los rings solamente nos han servido de score. Y nos han dado una D. Pero si me ha caído por culpa del escenario. No por mi culpa. Bueno, vamos al escenario que sigue. Bueno, vamos a Windy Valley. Que más bien parece Green Hill Zone. Que como pueden ver tengo dos. Porque esta es la segunda esmeralda del caos que conseguí. Pero, o sea, aquí dice que es Windy Valley. Pero, o sea, me parece que esto es Green Hill Zone. O sea, ¿a quién le parece que esto es Windy Valley? A mí, ¿no? Allá tenemos otro anillo, amigos. Digo, otra estrella roja. Casi no se escucha la música de este... De este escenario, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Wow! ¡Qué bonito, amigos! ¡Qué bonito combo ahí de saltos! ¡Para abajo! ¡No! ¡Para arriba! Bueno, podemos ir por aquí. Ok. Ahora vamos a presionar el botoncito que está aquí para poder activar esta plataforma super brillante. ¡Wow! ¡Cuidado! ¡No! Necesito velocidad, ¿ok? Necesito velocidad. Suficiente. ¡Ojo! Hice un doble salto. ¡Eso es! Creo que... No sé. No hay más estrellas, amigos. No hay más estrellas. ¡Espera! ¡No! Creo que... Creo que no. Creo que no, amigos. Creo que no. Vámonos por aquí. Y ahora... Aquí sí hay una. Muy bien. Creo que no hay más. Vamos a buscar por acá. Muy bien. Vamos arriba. Nada. Nada, 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 nada. Creo que el único... ¡Oh! 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 ¡Uh! Casi me caía. El único camino es por acá. Mucho cuidado aquí. Que no nos vayamos a caer, ¿eh? Porque ya vamos a llegar al final. Muy buen fangame. Ya saben que se los dejo en la sección de comentarios. Y aquí tenemos una estrella roja. Y también tenemos la segunda esmeralda del caos. ¡Bam! Que ya la tengo yo. Entonces, vamos al escenario que sigue. ¿Una F? Pero qué calificaciones tan extrañas, ¿eh? Muy bien. Ahora, el siguiente escenario al que voy a ir es al Movie Madness, amigos. Locura de la película. Me imagino que es un escenario inspirado en la película de Sonic. Así que va a estar bastante interesante verlo, ¿no? Venga. Me gusta mucho que le hayan puesto los soap shoes, los zapatos de Sonic Adventure, al Sonic moderno. Bueno, esto como que no se parece mucho a la película de Sonic. ¡Ay! Cuidado. Ahí hay un anillo rojo. ¿Cómo rayos lo agarro? Ahí ya lo agarré. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Mucho, mucho cuidado. No creo que aquí convenga hacer boost. Porque es como sales volando. Y te mueres, ¿eh? Y miren, allá viene el iconito de que... De la muerte. De la muerte. Caída letal. ¡Ah! ¡Wow! Creí que le había fallado. Por un segundo creí que le había fallado. Vamos a recoger aquí todos estos anillos. Que todos estos ayudan... Ayudan a tener más puntos. ¿Y esto? ¿Es un portal? Extraño portal. Un extraño portal. Yo creo que no necesitamos... No necesitamos... Espera. ¿Vamos al revés? No, vamos bien. Estella roja. Y eso. Está muy raro que te manda volando de lado, pero... Pero... Ni modo, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Quise hacer el coming attack? ¡Ah! No distingo. No distingo el suelo. A veces no distingo el suelo por las sombras. O sea, no distingo la distancia. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me descontrolo! ¡Oh! Me descontrolo porque el momentum se multiplica demasiado. ¡Wow! Para abajo. Ok. 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 Aquí vamos a hacer un parkourcito peligroso. ¡Wow! Cuidado con las púas. ¡Wow! ¡La esmeralda rosa! Tenemos otra esmeralda, amigos. Y terminamos el escenario. Yo creo que... Vamos a ir a Windmill Island. Digo, Windmill Village. Eje. Porque es uno de mis escenarios favoritos. El Windmill Island de Sonic Unleashed. ¡Vamos! ¡Te transportame ahora! ¡Oh! Esto está... Curioso. No es exactamente lo que imaginaba, pero... Se ve bonito. Ahí está una estrella roja. Cuidadito. Que no nos queremos caer. Aquí se podría hacer una... Sí. ¡Ya! ¡Uy! Aquí podríamos hacer unas muy buenas carreras. De... ¡Ay! 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 De suscriptores. Y ahora, ¿para dónde voy? Si mejor me dices. ¡Ay! Pues yo creo que tengo que ir para abajo, ¿eh? Es lo único que se me ocurre. Me quedo con esos... Cápsulas. Muy bien. Y ahora solo se me ocurre que tengo que ir acá. Activar este botón. Bada bim, bada boom. Y también hay unas cosas aquí. Ya las vi, ya las vi, ya las vi. Ningún secreto se me escapa. Ningún secreto se me escapa. ¡Oh! ¡Ah! No sé si esto es bueno. ¡No! ¡No me voy a caer! ¡Oh! ¡Oh! Doble zapatillas veloces. Muy bien. Yo creo que... ¡Oh! No ha durado nada. Casi no llegaba. Casi no llegaba. Venga, venga. Por aquí. Cuidadito. Multiplicamos el momentum, por favor. Eso es. ¿Hay algo ahí al lado? No. ¿Hay algo por acá? Acá bajito, acá bajito, acá bajito. Directito por la esmeralda. Del caos. Por allá. Por allá. He dicho... Ah, no tengo boost. No tengo boost porque ya no tengo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No tengo anillos. Tenemos... La cuarta, quinta, no sé. Esmeralda, ya casi las completamos. Crisis City sí que se ve espectacular. Vamos a ver. Crisis City es de mis... Más de mis mapas favoritos. Díganme en los comentarios. ¿Cuáles han sido sus mapas favoritos de toda la historia de Sonic, amigos? ¡Oh! ¡Oh! A ver. Esto es emocionante, pero... No me quiero perder... De ningún secreto. ¡Oh! Hablando de... ¡Ja, ja, ja! Crisis City, amigos. Está muy bueno. Hay que tratar de no perder... ¡Momentum! ¡Uf! Muy bueno este mapa, ¿eh? No me arrepiento... De haber... Decidido... ¡Jugar en él! ¡Eh! Jugar en este mapa. Aquí parece que va a haber algún... Secreto. Pues, eh... Me han engañado. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Venga, y ahora sí tomamos el sprint. ¡Tan, tan, 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 tan. ¡Ah! ¡Oh! Casi me mato otra vez. ¡Qué fácil me muero yo en este juego, eh! Todavía no me acostumbro a la sprint. ¡Sí, Cass! ¡No! Ya no alcancé el anillo rojo. Pero ya saben que está ahí. Ok. Vamos a activar esto. ¡Oye, eso! ¿Por qué? Es raro, es raro. Ok, por ahí. Pero eso está... ¿Por qué rayos no me dirigían los...? ¿Qué fue ese ruido? ¿Por qué rayos los springs no me dirigían hacia el dash panel? Eso estuvo raro, ¿no? Aquí hay un anillo rojo, ok. ¡Guay! ¡Me caigo! Muy bien. Bendito salto doble. Aunque los juegos no me gustan mucho el salto doble, pero... Aquí en Roblox sí que ayuda bastante. ¡Ahí está! La esmeralda del caos. Y el final... De este escenario. Muy bueno, muy bueno el escenario. Me ha gustado el diseño que tiene. Bastante... Bastante detallado. Muy bien, amigos. Ya solo nos quedan dos esmeraldas. La que sería la del Planet Wisp y la del desierto, que está por allá. Entonces, vamos a ir primero, obviamente, a Planet Wisp, amigos. Uno de nuestros escenarios favoritos del fandom de Sonic. ¡Vamos! ¡Llévame a Planet Wisp! Gracias. ¡Uh! ¿Ya había estado aquí? No. Claramente creo que no. Pero miren, aquí hay un... ¡Oh! ¡Caminos alternos! Va a estar difícil encontrar todas las estrellas aquí. Ok. Ya tenemos una. Y vi una por aquí. Yo la vi, estoy seguro. ¿Dónde estaba? Allá abajo. Ya la vi. Ya la vi. A Mr. Matter no se le escapa nada, ¿eh? No se le escapa nada. ¡Guay! Cuidado. Muy bien. Vamos por aquí. Acá tenemos dos rutas. Pero creo que las ambas llevan al mismo lugar. ¿Eh? Sí. ¡No! Ahí vi la... Vi el anillo rojo. ¿Creíste que terminas de escapar, anillo? Pues no. Nada se le escapa a Mr. Matter. ¿Dónde está esto? Muy bien. Por ahí. Demasiadas rutas alternas. Más difícil se vuelve encontrar anillos rojos. ¡Oh! Anillo rojo. Tan pronto digo que es difícil encontrar uno, encuentro uno, ¿no? ¿Habrá algo detrás de este arbolito cuadradito? No. Nada. Creo que por aquí arriba es... Es un... Es seguro. A ver. ¿Quién pone un dustpanel enfrente de...? ¡Ah! ¿Crees que no lo vi? ¿Que no creen que no lo vi? ¿Quién pone un dustpanel enfrente de un bordecito? ¡Te detiene el momentum! Muy bien. No se preocupen. Vamos a revisar todo. Ahí arriba no hay nada. Aquí tampoco. Allá tampoco. Allá hay algo rojo. ¡Uh! Ni siquiera uno de esos ocultos en el suelo se me escapa, amigos. Pero muy buen ojo que tengo, ¿eh? Por arriba. Y las plataformas rojas. Y cuidadito aquí. Ya estamos en el checkpoint. ¡Perfecto! ¡Ay! Me confié, me confié, me confié. Me confié y luego dudé. Al final. Me quedé de confiar en mí mismo. Por favor, baja, señor plataforma. ¡Uy! Demasiado justo el salto. Demasiado justo. Si hago mucho eso con la voz es porque, amigos, me estoy recuperando todavía de la voz, ¿eh? Ah, hola. No quiero hacer homing attack. ¡Ay! Me da miedo hacer homing attack aquí por la última vez que salí volando. ¿Hay algo allá arriba? No, creo que no. ¡Ojo! Pensé que me había atorado y me iba a resbalar. ¡Venga! La esmeralda blanca y el finish line. ¡Se mezclan canciones! ¡Auxilio! ¡Ah! Muy bien, amigos. Estamos listos para la última esmeralda del caos. Que está en Desert Island, amigos. Vamos a por ella ya. Venga, no perdamos más tiempo. Que este video ya va a ser bastante largo, ¿eh? Bastante, bastante largo. ¡Uh! ¡Oh! Mucho que explorar, ¿eh? ¡Uh! Podría haber anillos en cualquier lado aquí. O sea, me puedo meter hasta las casas y todo. ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡No! Yo solo quería explorar. Vamos a ver, ¿hay algo aquí atrás? Es que te da la ilusión de que puedes pisar esa arena, pero no. ¡Rayos, amigos! Demasiado que explorar. ¡Oh! Ya había un anillo rojo. Pero son arenas movedizas. No son arenas normales. Por eso te caes. ¡Ah! ¡Oh! No sé qué pasó ahí, pero me salvó la vida. Hmm. Ahí deberían de haber anillos rojos, pero no. Parece que no nos ponen en lugares tan ocultos. ¡Uh! ¡Oh! ¡Miren eso! No me la pierda. ¿Qué pasó? ¡Mi cámara! ¡Hombre! Se me... ¿Qué? Presionamos esto y... ¡Uh! Ahí es donde se me buggeó la cámara. Así que no lo voy a... No la voy a recoger. ¡Ah! ¿Qué? Pensé que... ¿Por qué? ¡No! Muy bien, amigos. Este es el escenario más buggeado que hay. Pero... Bueno, no es precisamente mi escenario favorito. ¡Ah! De repente siento que no voy a llegar. El escenario es un poco corto, pero... Muy buggeado. Aquí tenemos una estrella roja. Y la última esmeralda del caos. ¡Uh! Ya podemos transformarnos en Super Sonic. Bueno, amigos. Aparentemente todavía no se puede transformar en Super Sonic. Es una lástima porque... Bueno, entonces, ¿cuál es el punto de tener las siete esmeraldas del caos? Si no puedes transformarte en Super Sonic. Pero bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!